Aleluya, bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Dios Estamos en esta noche preparándonos para un al vivo, gloria al nombre de Cristo Jesús Un al vivo que lo estamos, vamos a transmitirlo en directo Simultáneamente por Facebook Live y vamos a transmitirlo en directo por Youtube al vivo, gloria al nombre del Señor Así que mis hermanos, antes de comenzar yo les pido un momentico de paciencia para mirar y probar si tenemos buena señal Por Youtube al vivo, gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor, excelente sonido, excelente imagen Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde Desde Colombia, desde la ciudad de Bucaramanga, les saludo a su pastor y hermano y amigo Pedro Pablo Amaya Hoy con todos ustedes, compartiendo estos mensajes de la palabra del Señor Hay hermanos que me han preguntado y me han escrito hermano Pedro Hace días no lo vemos en ninguna al vivo, gloria a Cristo Jesús Cuéntenos, cuéntenos que ha sucedido No mis hermanos, aproximadamente a partir del 17 de junio Tuve un dengue, una gripa fuertísima, gloria al nombre del Señor Que había hermano que casi me incapacita 20 días Porque fuera eso tuve recaída, gloria al nombre del Señor Y bueno, entonces no me permitió, gloria al nombre del Señor Estar con ustedes en estos al vivos que realmente Yo sé que son de gran bendición Y yo sé que el Señor va a estar tratando con muchos de ustedes Y yo sé mis hermanos que el tema que les voy a estar compartiendo en esta noche Es un tema muy interesante, es un tema muy importante, gloria a Cristo Jesús Pero antes mis hermanos de comenzar Quiero, hay hermanos que ya está la hermana Hilda Verónica Rodríguez De Rosales, Alejandra Sierra, gloria al nombre del Señor Hay hermanos que ya están, nos están acompañando También en Youtube, mis hermanos, al vivo Ya tenemos alrededor de Gloria a Cristo Jesús De cuantas personas Mi hermanos, tenemos una gran cantidad de personas ahorita Que en Youtube nos están también Nos están acompañando Acuérdense, mis hermanos, que esta es una transmisión Que la estamos haciendo simultáneamente Por Facebook Live Y por Youtube al vivo Gloria al nombre del Señor Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos Vamos sobre la cita La cita está en Deuteronomio, capítulo 28, verso 2 Que dice Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová Tu Dios Gloria al nombre del Señor Pueblo del Señor En estos días Me estuve haciendo una pregunta Gloria a Cristo Jesús A pesar de que vivimos para Dios A pesar de que Tratamos de serle fiel al Señor De obedecer su palabra Vemos en ocasiones No vemos las bendiciones No vemos las promesas Que están en la palabra del Señor Y entonces cuando nosotros Empezamos a A decir Bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, mis hermanos Que nos preguntemos ¿Qué está sucediendo? Porque Dios tiene respuesta Para cada una de nuestras inquietudes Entonces, mis hermanos La Biblia es clara En Deuteronomio 28, verso 2 Que dice Que si oye O O Oigamos Si oyemos La voz de Dios Si pongamos en práctica Los mandamientos Y los estatutos Que están en la palabra del Señor Miren, mis hermanos Tenemos una gran promesa Que es la que yo quiero En esta noche Exaltar Para que su fe, mis hermanos Crezca Para que usted Se motive Gloria al nombre del Señor Porque en ocasiones Mis hermanos Vuelvo y le digo En estos días Tuve esa pequeña Como ligera Angustia Del Señor Yo necesito Señor Que Te he pedido por tal cosa Te he pedido por aquello Señor Pero ¿Qué sucede? ¿Por qué no llega? Gloria a Cristo Jesús Entonces el Señor Mis hermanos Me permitió Al 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 tener Yo estas inquietudes Para ir A la Biblia A la palabra del Señor Voy a ir Y le repito Yo soy un hombre Que trato A agradar El nombre del Señor Trato de ser obediente A su palabra Trato de vivir De todo corazón Trato de vivir Para el Señor Y yo decía Señor Pero ¿Por qué Estas bendiciones Que yo he pedido Que son bendiciones No son bendiciones De Para llenarse Uno el ego No Si no son bendiciones Mis hermanos Para servir Uno en la obra Del Señor Por qué Está sucediendo En primer lugar Por qué Se están demorando Gloria a Cristo Jesús Y Dios Me hablaba En esta tarde A mi corazón Por eso Mis hermanos Yo quiero Compartirles A todos ustedes El por qué De esto Gloria En nombre del Señor Porque mi hermano Es muy importante Yo sé que muchos Están Esperen un momentico Mis hermanos Que alguien está Tratando de llamar Gloria al nombre del Señor Muchos están Gloria al nombre del Señor Tal vez pasando Por esta situación De que nos encontramos Mis hermanos Pidiendo al Señor Una Por una bendición Hace rato Y no tenemos la respuesta Gloria al nombre del Señor Y el Señor Voy y le repito En esta tarde Él me hablaba Y le repito No soy un hombre Que soy perfecto Gloria al nombre del Señor Tengo mis perfecciones Pero lo más importante Mis hermanos Que trato de agradar a Dios Y trato de ser obediente A su palabra Entonces mis hermanos Algo que Dios me decía Es Por qué en ocasiones Las bendiciones No llegan a nuestra vida Si es una Una promesa Que dice el Señor Si tú Oyes mi palabra Y escuchas mis mandamientos Y mis preceptos Dice la Biblia La Biblia es clara Dice Las bendiciones Te alcanzarán O sea Dios no es hombre Para que mientan Ni es hombre Para que se arrepiente Y si Dios promete algo Mi hermano Dios lo cumple Gloria al nombre del Señor En primer lugar Por qué La bendición Mis hermanos Que estamos pidiendo O la petición Por qué no llega Vuelvo y le repito Si es una condición Que está en la Biblia Acá y lo que está En la Biblia Se cumple En primer lugar Mis hermanos Es Porque no vivimos La palabra Como está escrita Porque hablamos de oración Pero no oramos Hablamos de santidad Pero no la vivimos Hablamos de que hacemos La obra del Señor Mis hermanos Pero en ocasiones Lo que hacemos Es Es Decir que hacemos La obra del Señor Pero lo que hacemos Es para que la gente Nos vea Para que la gente Nos diga Uy Que buen cristiano Uy Que buena cristiana Gloria al nombre del Señor Perdón Pero no es que lo hagamos De corazón No es que lo hagamos Mis hermanos Porque de verdad Amamos a las almas De verdad Amamos a la obra del Señor Sino que lo hacemos Mis hermanos Para Para nuestro ego Gloria a Cristo Jesús Otro inconveniente Por lo cual La bendición No llega a nuestra vida Mis hermanos Es porque no tenemos fe Porque no creemos Mire mi hermano Es importante Que esta palabra Esta palabra Se nos meta En nuestra En nuestra cabeza Gloria al nombre del Señor En toda parte De nuestro cuerpo Gloria a Cristo Jesús Para que Mis hermanos Para que Creamos Lo que está en ella Porque si creemos Lo que está en ella Mis hermanos Tenga la seguridad La palabra del Señor Dice que Si tenemos fe Como un grano De mostaza Le decimos A un monte Quítate de aquí Y pásate para allá Y con toda seguridad Que se pasará Gloria a Cristo Jesús Pero porque Mis hermanos Esa bendición No llega A pesar de que Le hemos pedido A pesar de que Tratamos de vivir En santidad Mis hermanos Porque no tenemos La fe suficiente O sea El Señor Nos dice Tenga la fe Como un grano De mostaza Pero mi hermano No tenemos Fe Nada Ni fe Ni fo Ni nada Gloria al nombre del Señor Porque La fe Mis hermanos Acuerda que la fe Es creer algo Que Dios Nos va a dar Sin haberlo Recibido Gloria al nombre del Señor Y saber esperar Porque en ocasiones Queremos Mis hermanos Que Dios Nos dé la bendición Con diez minutos De oración A veces queremos Que Dios No, no, no No, no No bendiga Mis hermanos Tal vez Orando una semana Juiciosamente Gloria al nombre del Señor Mis hermanos Pero Dios Nos demanda Mis hermanos Que le busquemos De todo corazón ¿Para qué? Para que esa bendición No nos afecte No nos haga daño Sino que por el contrario Mis hermanos Esa bendición Bueno, le repito Sea algo bien importante Para nuestra vida espiritual Entonces mis hermanos Si cumplimos estos requisitos De vivir la palabra De ver su mandamiento De ver su estatuto Como está aquí en la Biblia Que dice Es requisito El teorinomio 28 Verso 2 Fuera de eso Mis hermanos Creemos Creemos Y le buscamos a Dios De todo corazón Mis hermanos Las bendiciones Nos van a alcanzar Muchas veces Mis hermanos Queremos alcanzar Las bendiciones Ir a mendigarle A los hombres O sea Mis hermanos Yo conozco el caso Mis hermanos De gente Que vive para Dios Que de verdad Le crea La palabra Del Señor Conocí el caso De un hermano Que tenía La necesidad De conseguir Un buen trabajo Y el dijo Yo lo voy a hacer Como hacen los demás Que hacen los demás Los demás Si oran Y salen A A A repartir Hojas de vida Y por todos lados Diciendo que Que está sin trabajo Que si alguien Bueno Son formas de actuar Pero el hermano Dijo no Yo creo Que si yo vivo Para Dios Si soy Si creo en ella Las bendiciones Van a llegar A mi vida Y el empleo Sin tener Que ir a buscarlo Me van a buscar Gloria al nombre Del Señor Y efectivamente Mis hermanos Corrieron A buscarlo ¿Por qué? Porque el Dios Mis hermanos Que hizo el cielo De la tierra El Dios Que tiene el control Mis hermanos De este universo No sé si usted Se ha puesto a pensar Mis hermanos Que este Este universo Está sobre Sobre el espacio Gloria al nombre Del Señor Esta tierra Está sobre Sobre el firmamento Están Mi hermano Y la tierra No se cae Gloria al nombre Del Señor ¿Quién la sostiene? Hay una atracción Hay unas cosas Mi hermano Que humanamente No nos lo podemos explicar Pero ahí nos mantenemos Gloria a Cristo Esos Ese Dios Mi hermanos Que sostiene esta tierra Este Dios Que lo creó a usted Que me creó a mí También mi hermanos Puede tocar corazones Para aparejarle Un buen empleo Mis hermanos Para que usted Pueda testificar Que es grande Y poderoso Señor No quiero decir Que si usted Está pasando Muchas cosas de vida No está actuando mal No, no Mi hermano Acuérde que la fe La fe mía Es diferente A la fe suya Gloria al nombre Del Señor Y la fe suya Y la mía Es diferente A la fe Del hermano Que está en Puerto Rico Del hermano Que está en México Del hermano Que está en Mi hermanos Todos somos O sea Nosotros no podemos pensar Mis hermanos Que la fe tiene que ser De así Y de tal Y de otra manera Es Créerle al Señor Pedirle de acuerdo Al Señor De acuerdo A su palabra De acuerdo A A A A su actuar Gloria al nombre Del Señor Pedirle Que nos ayude Que nos dé una bendición Que nos abra puertas Gloria al nombre Del Señor Y si nosotros Mis hermanos Creemos Gloria al nombre Del Señor Que Dios lo puede hacer Dios lo va a hacer Gloria al nombre Del Señor Pero acuérdense Mi hermano Lo importante Es decirle al Señor Que no se haga La voluntad de nosotros Sino la voluntad Que se haga De acuerdo Como Él quiere Acordémonos Que la palabra Del Señor Dijo Que si nosotros No predicamos La palabra Del Señor Aún las piedras Predicarían La palabra O sea Mis hermanos Dios lo se vara Dios lo se vara Gloria al nombre Del Señor Si usted y yo No queremos Predicar la palabra Del Señor Dios utiliza Hasta las piedras Gloria al nombre Del Señor Entonces Mis hermanos Les repito Yo en estos días Tenía esa preocupación Señor Pero tu palabra Dice que las bendiciones Me alcanzarán Y las bendiciones ¿Por qué no llegan? Porque Dios Exige requisitos Y esos requisitos Mis hermanos Están ahí Esos requisitos Son claros Mis hermanos Obedecer al Señor Vivir la palabra Gloria al nombre Y les repito Creerle Que Dios Es poderoso Para hacer Todo lo que Él quiere Y las bendiciones No van a alcanzar Bueno Les repito Mi hermano Esa inquietud La tuve En estos días Dios en esa tarde Me dio la respuesta Gloria al nombre Del Señor Del Señor Y mis hermanos Y eso fue Como un Como le dijera yo Como un Bueno Gloria al nombre Del Señor Como un bálsamo Para mi vida Mis hermanos Porque Recuperé fuerza Gloria a Cristo De Jesús Y la confianza Mi hermano De que Dios Nunca falla Gloria a Cristo De Jesús Mis hermanos Vamos a A terminar Gloria al nombre Del Señor Con este al vivo Quiero saludar A los hermanos El hermano Felipe La hermana Ana Arismendi Gloria al nombre Del Señor Aquí hay una serie De hermanos Hermanos Sandalio Rincones Un hombre De Dios Hay el hermano Alejandro Sierra Bueno Mi hermano Hay una cantidad De hermanos También por Youtube Y mis hermanos Ahí está el hermano La hermana Mauri Cruz Amaya El hermano José Enrique López Miguel En los Ríos Gloria al nombre Del Señor Y todos aquellos hermanos Que Gloria a Cristo De Jesús Que han podido Compartir con nosotros En esta noche Y compartir Este precioso mensaje Gloria a Cristo De Jesús Le invito Antes de terminar Mis hermanos Algo más Haga labor De evangelista Y como puede hacer Usted la obra De evangelista Mi hermano Comparta Este mensaje Porque hay muchas personas Que pueden estar pasando La misma situación Que Que está pasando Usted Y que tal vez Pasé yo Gloria al nombre Del Señor Y mucha gente Necesita una respuesta De parte de Dios Porque la bendición No nos ha alcanzado Gloria a Cristo De Jesús Termino con esto Si usted me está Viendo por Youtube Gloria a Cristo De Jesús Le invito A que haga algo más Suscríbase a este canal Si ya está Suscrito En la parte De abajo En la derecha Hay una campanita Dele click Para que Para que Siempre que yo suba Un video O haga uno al vivo Usted sea notificado De ello Bueno el Señor Para mi fue un placer Para mi fue un gozo Haberme compartido Con ustedes Esta Esta noche Y periódicamente Mi hermano A partir de mañana Vamos todos los días Estar haciendo uno al vivo Gloria a Cristo De Jesús Compartiendo con ustedes Estos mensajes De la palabra del Señor Porque ya tenemos Una mejor salud Gloria a Cristo De Jesús Y poder compartirle Mis hermanos Todo lo que Dios Ponga en mi corazón Dios les bendiga Dios les guarde Mi hermano Y les deseo Una feliz noche A algunos A otros un feliz día Les repito Haga la borde evangelista Comparta este video Dios les bendiga Y Dios les guarde